Ahora sí, hermanos, vamos a ver esta parte de la palabra que es para los diemos, ofrenda, primicia, que es importante darle al Señor lo que es el Señor, ¿no? Dice Éxodo 35 35.29 de Éxodo Dice, de los hijos de Israel, así hombres como mujeres Todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado, por medio de Moisés, que hiciesen trajeron ofrenda voluntaria a Jehová ¿Sí? Entonces, diciendo, estamos hablando de esa parte de la historia donde se estaban, digamos, recolectando recursos para la construcción del tabernáculo y dice, de todos los hijos de Israel Entonces, es claro que en el reino para poder participar, para poder dar como al Señor le gusta uno tiene que ser de la familia, de la fe ¿Sí? No estamos hablando de donaciones o ayudas sino estamos hablando de participar para la obra de Dios y eran de los hijos de Israel o sea, eran, estos eran descendientes de Israel o sea, de Jacob eran hijos de Israel y venían de la línea de Isaac y venían de la línea de Abraham ellos fueron los que colaboraron ¿Sí? De los hijos de Israel muchas veces uno espera y dice, esperamos que el gobierno nos ayude que el Estado nos ayude para la obra de Dios o la Unión Europea y en realidad sí lo hacen pero lo hacen bajo la supervisión de la Iglesia Estatal ¿Sí? Entonces, no va bien no sirve para... el reino no está bien porque son los hijos de Dios el pueblo de Dios en los que tenemos que contribuir y colaborar para la obra del ministerio somos nosotros ¿Sí? Tiene que ser plata, dinero, voluntario que sale de nosotros de la Iglesia dice, de los hijos de Israel dice así, hombres como mujeres todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra o sea, también hay otro elemento importante que hay que tener corazón voluntario o sea, esto no es que es un impuesto o es una imposición es voluntario es decir, sabemos que los hijos son del Señor son para la obra de Dios para el mantenimiento de la obra de Dios y las ofrendas son voluntarias o sea, se trata de que cada uno según lo que entiende lo que cree lo que se le reveló contribuya ¿Sí? voluntariamente con un corazón bien dispuesto ¿Sí? los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová que Jehová había mandado por medio de Moisés entonces en la obra se estaba haciendo no por voluntad de Moisés sino que se estaba haciendo por voluntad de Dios que le había dicho a Moisés de hacer esta obra entonces dice que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen y trajeron ofrenda voluntaria a Jehová trajeron la oferta el contributo voluntario y fue tanto también dice la Escritura que en un momento los los que estaban realizando la obra le dijeron que era mucho que no hace falta más y Moisés mandó a detener la ofrenda y después vemos la cantidad de talentos de talentos de oro por ejemplo que se utilizaron para la el tabernáculo para la tienda más que nada para la tienda el tabernáculo era toda la estructura pero la tienda era el lugar donde estaba el lugar santo el lugar santísimo y todo lo que lo que había en la casa de Dios en el tabernáculo era excelente era de primera calidad había oro había pieles preciadas había bronce había cosas muy valiosas que el mismo pueblo piedra piedra de engaste que el pueblo había ofrecido con intelemente madera también madera del gran malón que habían ofrecido para el tabernáculo y eran todas contribuciones del pueblo nadie tenía la obligación nadie tenía que pagar un impuesto hacer un contributo para eso sino que era voluntario que quería que tenía el corazón porque hay gente que no tiene el corazón hay gente que tiene la posibilidad tiene dinero pero no tiene la voluntad o sea no tiene la generosidad no tiene la visión para decir estamos contribuyendo para la obra de Dios para una obra que es incorruptible pero siempre en el pueblo de Dios va a haber gente generosa como en este caso los hijos de Israel que contribuyeron y hubo recursos en abundancia para concluir el tabernáculo damos gracias Señor por tu bendiciones que son tantas queremos darte gracias realmente Padre Celestial y rogarte que recibas nuestros diezmos nuestras ofrendas primicias y que nos bendigas a nosotros como a tu pueblo que no nos falten los recursos para hacer esta tu obra Señor te damos gracias porque tú eres bueno y tu misericordia dura para siempre sabemos que tú bendecirás nuestras economías te damos gracias Padre con todo el corazón en el nombre de Jesús por Jero que te damos gracias No no